Pino iba a ser el mejor jugador del mundo, balón de oro, goleador de Europa y goleador de la selección Colombia. Su destino era ser el capitán de la selección y tocar el cielo, pero cuando iba llegando a la luna se le acabó la gasolina. Esta es la historia de Juan Pablo Pino, el mago, una de las grandes promesas del fútbol colombiano, un pelado que por cosas del destino y por la falta de alguien que le ayudara a abrir los ojos en el momento indicado, no llegó hasta donde debía, la cima del fútbol y la cima del mundo. A Pino lo conocimos en el sudamericano juvenil sub-20 2007 en Paraguay. En ese momento los colombianos veníamos con viento en la camiseta por haber sido los campeones del sudamericano 2005 y por haber disfrutado de jugadores como Rodallega, pero Pino era otra cosa. Este pelado prometía más que los jugadores del 2005. Pino era más habilidoso, tenía mejor gambeta, tenía más velocidad, un remate de media distancia. Exquisito, primo hermano. Daba gusto verlo jugar. Pino era el alma de ese equipo donde estaban jugadores como David Ospina, Jairo Palomino, Javier Reina, Sherman Cárdenas y Carlos Darwin Quintero. En ese momento el peladito cartagenero con trencitas en el pelo y que usaba camisetas tan grandes que se lo podía llevar la brisa. Ya era una de las grandes figuras del Deportivo Independiente Medellín. Por eso le dieron la oportunidad de estar en el sudamericano. Y por supuesto Pino fue el más brillante de todos. Y el cuento es que en ese momento había una competencia brava. Jugadores como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Edison Cavani, Angelito Di María, Chiquito Romero, Alexandre Pato, William, Lucas Leiva, Maxi Vliano Morales. Un montón de gente, primo hermano, que ha triunfado en el fútbol mundial. Pero el flaquito Juan Pablo Pino estuvo por encima de todos. Apenas terminó el campeonato, Pino entró a la historia del fútbol colombiano siendo uno de los primeros jugadores en llegar a Europa a los 19 años. Lo fichó el Mónaco de Francia. Y no tuvo la necesidad de hacer el puente que han hecho otros jugadores como Falcao y James que llegan primero a Argentina y después es que se van para Europa. Pino saltó al charco enseguida con un salario impresionante. Un montón de plata que nunca en su vida había visto. O sea, Cartagena es bacana y todo. Una de las ciudades más interesantes de Colombia y del mundo. Pero llegar a Mónaco es otro cuento. Lujos, automóviles deportivos, yate, gente millonaria de verdad, verdad. Las mujeres más hermosas, los perfumes más costosos, los trajes más costosos. Eso era otro mundo, primo hermano. Y Pino estaba acostumbrado a ver a basurto, a las calles de Cartagena y al frillito sabroso de Medellín. Y no estoy sacando excusas para lo que pasó después, pero la verdad es que debe ser muy jodido. Ey, de verdad debe ser súper duro, por un peladito, llegar a una ciudad tan avanzada y tan grande como Mónaco. En ese momento era muy difícil que a un futbolista colombiano le explicaran o le brindaran acompañamiento al momento de llegar a Europa. A la mayoría de esos pelados les tocaba salirse del colegio para poder cumplir el sueño de ser futbolistas. Nadie les enseñaba sobre finanzas, sobre la cultura de otros países y la inexperiencia rapidito le fue pasando factura a Pino. Ey, su llegada a un equipo tan grande como el Mónaco despertó la ilusión del fútbol colombiano. Pero a Pino le ganaron los excesos, la noche y la rumba de Mónaco. En 2008, Mónaco se lo prestó al Charleroi de Bélgica por un año. Querían salir del pelado y al final estuvo en Mónaco desde 2007 hasta 2010, cuando se fue a otro equipo grande de Europa, el Galatasaray de Turquía, a cambio de 3 millones de euros. Todos pensamos que ese era el momento, que por fin Pino iba a brillar en Europa. Pero allá también le ganaron los excesos y en 2011 llegó al nacer el actual equipo de Cristiano Ronaldo, donde jugó 15 partidos y anotó 5 goles. Después de ahí comenzó a brincar de un equipo al otro y en ninguno duraba más de un año. Rapidito le daban el ácido. Ha sido un placer tenerlo. Adiós luz que te guarde el cielo y si te vino me acuerdo. Llegó al Olimpiakos en 2013, después regresó al Medellín, después fue para Francia nuevamente a jugar con el Bastia, pero no le fue muy bien y en 2016 llegó al Universitario de Perú. Allá también tuvo un lío y se tuvo que ir del equipo. En 2017 llegó al Arema Cronus de Indonesia y en 2018 al Barito del mismo país. Después del Barito estuvo dos años sin jugar y en 2021 le dieron la oportunidad en el Real Cartagena. Pero ya era muy tarde. Los años ya habían comenzado a hacer estragos y no era lo mismo. El talento no se había perdido, pero el ritmo, la resistencia y la agilidad estaban escaseando. Su amigo icoterráneo Cristian Marrugo contó en una entrevista lo que pasó con Pino. Yo le había hablado a él sobre su carrera y hubo un punto en el que Pino se aburrió de jugar fútbol y se enfocó en hacer dinero. La joda lo absorbió porque veía las cosas muy fáciles y se quedó dos años sin jugar. Y cuando quiso reinventarse, se lesionaba y el fútbol te las cobra. Si no le das el trabajo y la dedicación que se merece, te va dejando. No puedo decir que la carrera de Pino fue un fracaso porque la verdad el man logró demasiados objetivos a nivel profesional y a nivel personal. Su familia está tranquila y no les hace falta nada. Pero el hombre sabe y ha reconocido que quedó en deuda con el fútbol. Y su retiro tampoco fue el más deseado, por eso está haciendo todo lo posible por acompañar a un montón de peladitos que sueñan con ser futbolistas. Y miren lo que dijo en sus redes sociales. Ahora mi meta es ayudar a cumplir sueños. Ese por el cual luché sin descansar, ser futbolista profesional. A todos estos muchachos que tienen ganas de llegar a la meta les digo, creo que llegó la hora de aportar ese conocimiento adquirido durante mi carrera. Es difícil llegar, pero no imposible. Los sueños se cumplen de la mano de Dios. Confía en ti. Y más que enseñarles a controlar el balón, a rematar de media distancia y a entregar la pelota al pie, Pino les está enseñando a dominar su mente, a controlar sus emociones y a gambetearle a las malas compañías y a las malas decisiones. Lo que más quiere Pino es enseñarles lo que no se debe hacer cuando llegues a Europa, lo que no debes hacer cuando tu destino es llegar a la cima del fútbol y tal vez ser el mejor jugador del mundo.